¿Qué es la comunidad de la comunidad? Estamos trabajando en favor del grupo más vulnerable porque el grupo de estos niños son el grupo más vulnerable que tenemos, estamos siempre día a día coordinando con la especialista, con las directoras de las instituciones educativas, contamos en Chancay con una institución educativa donde hay un equipo de docentes comprometidos para trabajar con los niños y ellos se puedan sentir identificados en nuestra sociedad. ¿La institución educativa también un paso? También tenemos nuestras instituciones educativas que también son instituciones educativas donde atienden a niños inclusivos efectivamente. Lo que tratamos en estas actividades, como les digo, es que toda la comunidad conozca y tome conciencia de lo importante que es apoyar a este grupo de estudiantes. ¿Cómo va en estos momentos a apoyar a los dos sedes que tenemos, tanto en la provincia y el distrito, que estos niños, tanto especiales como niños con autismo, continúen yendo a sus sedes para que puedan continuar? Bueno, desde la UGEL estamos brindándoles todo el apoyo, igual toda la normativa y todo el apoyo que también viene desde el Ministerio de Educación, como son materiales, como son útiles de aseo, como es el fortalecimiento de las capacidades a los docentes, a los directivos, y esto va a vertir justamente en la mejora de la adaptación y los aprendizajes de nuestros estudiantes. Eso siempre está ahí de la mano en la coordinación con el área de gestión pedagógica y sobre todo con la especialista de educación especial, quien es la que monitorea constantemente no solamente los EVE, sino también las instituciones educativas inclusivas. Y decirles que nosotros estamos todos los seres humanos, no solamente el sector de educación, sino todos los seres humanos comprometidos con ellos, entendiéndolos y compartiendo con ellos estos momentos que significan mucho para ellos el ser reconocidos como seres individuales, únicos y que tienen los mismos derechos que todo ser humano. ¡Gracias!